¡Hola! Bienvenido a mi canal, Estrella de Star Rituales. Armar el arbolito navideño es un ritual clásico, con cuya magia podés manifestar todos tus deseos. Sus adornos son maravillosos amuletos que ayudan a traer la buena suerte, la abundancia y la prosperidad. Cinco adornos que no deben faltar en tu árbol de Navidad son Los regalos. Estas decoraciones en forma de regalo simbolizan sorpresa, buena suerte inesperada y estar abiertos a cambios positivos. Las luces, ya sean blancas o de colores, son un adorno infantable que simbolizan la luz. Las espigas simbolizan el trabajo, la prosperidad y la abundancia. Las bolas o esferas de colores simbolizan la alegría, el amor, la felicidad, la abundancia y la prosperidad. Y las estrellas, de cualquier tamaño, forma y color, representan luz y esperanza. Manifiesta tus deseos a través de la magia de la Navidad. Te deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Gracias. 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 Gracias.